El Congreso de Jalisco estudia una iniciativa para prohibir el uso de popotes en restaurantes y en el uso cotidiano de los jaliscienses, además del uso de otros plásticos. Incluso se contemplan sanciones por la elaboración de este tipo de productos. Queremos que se prohíba la venta y el consumo de popote y de bolsas de plástico que nos envió degradables en el Estado de Jalisco. A diferencia de otras iniciativas que se realizan en el Congreso del Estado y después son enviadas a los municipios para que se adecúen a sus reglamentos, en esta ocasión sucedió al revés. Es el regidor de Puerto Vallarta quien presentó una iniciativa que nos parece muy importante ser el destino turístico más importante del Estado, pero además donde se consume mucho y donde más se contaminan nuestros mares. En tanto, los restauranteros de Jalisco se muestran con disposición y han empezado a acatar la medida por su propia cuenta. Es decir, que no entregan popotes a sus comensales a menos que estos los soliciten. Hay que suplir todos estos materiales por cosas que sean reciclables, por producto que se regresen a la tierra. Entonces, sí ya los hay, tenemos productos que son el popote del hueso del aguacate, del maíz, y así han venido ya, como que esto fue el detonante para que hubiera ya una real investigación de parte de universidades y que los mismos empresarios se preocuparan ya en hacer alternativas a estos productos que sí afectan al ecosistema. Líderes industriales como la Cámara de la Industria Olera en Jalisco se muestran a favor de las medidas siempre y cuando se trabaje más en el reciclaje de productos. Es decir, que popotes y uniceles sean confinados de manera adecuada para proceder a su reciclado. Y también la propuesta está en sustituir algunos de los materiales considerados como nocivos para que puedan ser sustituidos por otros que sean biodegradables. Debemos de trabajar más en el tema de los desechos. El tema de evitar los popotes, de disminuir, pues vamos a dejar de producir esta parte. Está en el tema de separación de basura y reciclar y aprovechar. Eso debería de ser algo en lo que deberíamos de trabajar, yo creo. La industria de los plásticos constituye una parte importante de la economía de Jalisco. Más de 400 mil familias viven de este tipo de elaboraciones en más de 100 empresas de este tipo. Enfocarnos a una prohibición no sería lo más ventajoso porque tenemos que partir de la investigación y del estudio académico de la opinión de los investigadores. Entonces, como industria y como sociedad necesitamos establecer estudios de impacto ambiental, de huella de carbono, de huella de agua, de cada uno de estos productos que están en cuestión. Hay maneras adecuadas de desechar los popotes y los vasos de unicel. Y es que en realidad falta educación. Esto no tiene por qué llegar al mar. Se debe de depositar directamente en los contenedores para que los recolectores se los lleven a un lugar determinado, ya sea para que los confinen o en todo caso para que se proceda a reciclarlos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.